En primer lugar, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. La verdad que pasando lindo con los compañeros acá. Está por demás decirte que el deseo por cumpleaños es salir campeón, ¿no? Sí, obvio. Más bien. Esos son los objetivos más grandes que tenemos. Así que no hay que apurarse, hay que prepararse bien, ir partido a partido. Y si ganaste los partidos creo que lograste el objetivo. Pero no hay que apurarse, que esto ni empezó todavía. Cuando arranque, veremos. ¿Primera vez que celebras tu cumpleaños en una concentración o ya te ha pasado anteriormente? No, me ha pasado. En estas fechas siempre uno está concentrando. Así que uno está más o menos acostumbrado. Aunque extraña, pero como te digo, me tocó en Turquía, que fue peor creo. Pero ahora acá con los compañeros que hablamos el mismo idioma y todo, ya es diferente. Ellos festejan diferente, también con torta y eso, pero no hablar el mismo idioma no es lo mismo. ¿Y cómo hacías tú? O sea, ¿cómo fue el abrazo? O sea, ¿cómo fue el saludo de todo? No, sí, en turco y en inglés. Así que tal, pero no es lo mismo que en tu idioma. Así que por suerte acá, como te digo, pasando con los compañeros, viene bien. Vemos un buen grupo, en el sentido de que siempre paras con Luis y con el mismo Alejandro. De alguna manera quizás por la nacionalidad, aunque joven ya es peruano, ¿no? Sí, sí, joven es peruano. Nosotros lo jugamos así. No, pero con todo, claro, es porque es justito que somos del mismo país, pero andamos con todo. Con Rinaldo, Paolo, Neca, la verdad que con todo. Sin parar con los juveniles, jugamos al play también. La verdad que es un grupo espectacular. Ojalá lo planeamos en la cancha y seamos todos amigos. ¡Gracias!